Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al foro de la nueva comunicación que organizamos con el valioso patrocinio de Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al portavoz de la Comisión Europea, el señor Margaritis Esquinas, muy vinculado a España, al que va a presentar la secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno de nuestra nación, doña Carmen Martínez de Castro. Querida Carmen, bienvenida a la tribuna de suya. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias especialmente a José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía, por esta iniciativa que sinceramente considero un acierto. Y gracias también, como no, a los patrocinadores. Para mí es una enorme satisfacción y además una alegría poder presentarles a todos ustedes a nuestro invitado de hoy, el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Sinas, una persona cuya trayectoria profesional ha estado vinculada siempre, de una u otra manera, a Europa. Es licenciado por la Universidad de Derecho de Tesalónica. Cuenta también con una diplomatura del Colegio de Europa en Brujas, en Administración Pública Europea, así como un máster de la London School of Economics en Política y Administración Pública. Ha sido miembro del Parlamento Europeo, también funcionario europeo. Desde 1990 viene desempeñando diversos cargos en la comisión. Primero, en los gabinetes de tres comisarios españoles, Abel Matutes, Marcelino Oreja y Loyola de Palacio. Ha colaborado con muchos de los aquí presentes. Luego ha sido jefe de gabinete del comisario chipriota Marcos Kipriano y, después, estrecho colaborador del anterior presidente de la Comisión Europea, el señor Durao Barroso. Ahora, como todos ustedes saben, con el actual presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, ejerce la función de portavoz oficial de la Comisión Europea. Como ven, su currículum es extenso y es prolijo. Pero, si me permiten la reflexión, con ser sus méritos académicos y profesionales muy importantes, no son, ni mucho menos, lo que mejor refleja, a mi juicio, lo destacado de su labor. Y voy a intentar explicarme. Si ustedes lo piensan, no deja de ser paradójico que nuestro invitado acumule en su biografía tres circunstancias que, normalmente, generan bastantes dolores de cabeza y pocas adhesiones inquebrantables. Ha participado activamente en política en su país y tengo para mí que la política en Grecia no debe ser mucho más amable que aquí en España. En segundo lugar, ejerce como portavoz de la Comisión Europea. Y eso sí puedo garantizarles que las instituciones europeas no son el ámbito más cómodo para los portavoces oficiales. Ni los corresponsales, que allí están establecidos, son los más obsequiosos a la hora de preguntar. Y, con todo, Margaritis tiene la osadía de organizar ni más ni menos que una conferencia de prensa diaria y sobrevivir a ello. Además, trabaja en el epicentro de eso que se llama la función pública europea, algo que desde los distintos países se suele percibir con una mezcla de prevención, de recelo y de general desconocimiento. Pues bien, todo eso, la política, la condición de funcionario europeo y la función de portavoz, nuestro invitado lo sobrelleva con un profundo conocimiento de los asuntos que tiene que tratar y con la habilidad de quien ya se sorprende de pocas cosas en este mundo tan complicado. Como guinda, les diría también que hace gala de un insobornable sentido del humor, que es un elemento decisivo para desenvolverse en la vida y absolutamente imprescindible si en la vida en la que uno se tiene que desenvolver es la vida que está relacionada con la política. Hay otra cualidad de nuestro invitado que a mí me gustaría señalar muy seriamente ante ustedes, algo que no figura en su currículum, pero que indudablemente refleja su habilidad. O, si prefieren, una expresión más castiza que los invitados más madrileños conocerán es eso del oficio, que es una cualidad muy imprecisa, muy difícil de describir, pero que vendría a ser una combinación de experiencia profesional, de inteligencia emocional y de profundo conocimiento de las claves de su actividad. Margaritis, sin duda, tiene un enorme oficio. Señoras y señores, a la Unión Europea podríamos aplicarle aquel aforismo que se solía utilizar para definir a la familia, una gran institución de difícil manejo. Y ciertamente así es Europa, un grandísimo proyecto político, el mejor de las últimas décadas, el que ha garantizado el mayor periodo de paz y de convivencia en nuestro continente. Insisto, un magnífico proyecto que se refuerza cada día, pero que también resulta de difícil manejo, como podemos comprobar cada día por las más variadas razones. Pues bien, he de decir con un punto de admiración que Margaritis Sina sabe manejarse entre las difíciles bambalinas europeas con eficacia y con habilidad. Conoce y maneja con destreza las claves, los usos, los mecanismos por los que se toman las decisiones y cómo se comunican a la opinión pública. Como portavoz sabe decir lo que conviene decir, sabe callar lo que conviene callar y siempre sabe documentarse a fondo sobre todo aquello que conviene conocer. Y eso es una garantía para todos, su labor sobre todo la agradece el presidente Juncker. Pero si yo tuviera que destacar, además de todo esto, una característica de Margaritis Sina por encima de todos y que nos interesa a los españoles, les diría que es un gran amigo de España. Los más jóvenes lo han podido comprobar en más de una ocasión en las últimas semanas y los más veteranos saben también que Margaritis ya estuvo junto a nuestro país en otras batallas europeas hace algunos años. Conoce bien España, conoce nuestra lengua y conoce nuestra diversidad. Y eso ya no tiene tanto mérito porque se está casado con una española, con Mercedes. Así que esto es un mérito menor de todos los que he glosado. Lo que sí es cierto es que, sin duda alguna, ha quedado acreditado que conoce muy bien nuestra democracia, que la entiende y que la defiende. Durante los últimos tiempos, Margaritis Sina ha tenido que responder en Bruselas a muchas, a muchísimas preguntas sobre España. Incluso ha tenido que responder alguna que otra soflama independentista. Y lo ha hecho con claridad y con determinación, sin dejar el menor resquicio a la propaganda, sin dar pábulo a las maledicencias y sin hacer concesiones a las mentiras que algunos pretenden propagar sobre nuestro país y sobre su calidad democrática. Y no lo ha hecho por hacernos un favor o porque sea su opinión personal. Lo ha hecho con la certeza inequívoca que ofrece el derecho comunitario en este asunto. Y voy a terminar ya porque aquí lo importante es el ponente. Estoy segura que, además, su exposición nos va a permitir a todos conocer mejor la Unión Europea y su funcionamiento y creo que también nos ayudará a todos a vernos con los ojos con los que nos ven desde fuera. Y eso es algo también muy importante que a veces se nos olvida, porque mi corta y modesta experiencia me ha enseñado que nuestros socios siempre nos miran y nos juzgan con mucha más generosidad y mucha más comprensión de la que nos aplicamos a nosotros mismos. Por mi parte, solo quiero trasladarles una última consideración. España siempre ha sido un país europeísta. Esa ha sido una de nuestras señas de identidad como país democrático y así vamos a continuar. La España de hoy no se entiende sin el apoyo de Europa en estos 40 años de democracia y Europa ya no se entendería sin la presencia y sin el empuje de nuestro país, sin nuestra aportación constante a todos y cada uno de los elementos que conforman la Unión. El año pasado conmemoramos en Roma el aniversario de esa Unión y esa ocasión nos sirvió a todos para recordar los valores fundamentales de la misma, unos valores que podrían haber sido o parecer sepultados por la terrible crisis económica que hemos vivido. Si lo pensamos bien, el proyecto europeo no nació para tener una moneda común, ni para dictar procedimientos contra el déficit excesivo, ni para negociar rescates, aunque ese tipo de cosas hayan sido las que han monopolizado el debate europeo durante demasiado tiempo. El proyecto de la Unión, conviene recordarlo siempre, nació para transformar la historia del continente, para dejar atrás las guerras y los totalitarismos que marcaron todo el siglo XX y que causaron millones de muertes. Hoy, la Unión Europea encarna unos valores casi únicos en el mundo en materia de derechos, en materia de libertades y también en materia de protección social. Por eso debimos seguir trabajando para que Europa sea cada día más fuerte y para que cada día esté más cohesionada, para seguir fortaleciendo ese espacio de libertad y de democracia y para superar los populismos que la cuestionan y los nacionalismos que la debilitan. Y no tengan ninguna duda, del mismo modo que en su momento, hace muy poquitos años, España fue el territorio donde se ganó la batalla por la supervivencia del euro, también los problemas que estamos viviendo estos días acabarán de una única manera, con una España y una Europa más fuertes y más determinadas en los principios que definen su identidad. Esos principios que son la democracia, el imperio de la ley, el respeto a los derechos de las personas y el rechazo de cualquier tipo de proyecto totalitario. Y para ello, contamos con el buen oficio de nuestro invitado y buen amigo, al que tengo el honor de cederle la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Carmen. Queridos amigos, gracias por compartir esta mañana conmigo. Cuando hablamos de Europa, muy a menudo, tenemos una idea de que se trata de algo científico. Muchas veces oigo gente diciendo, bueno, Margaritis conoce muy bien lo de Europa y parece que equiparan Europa a la física nuclear, que es una ciencia, es algo técnico, es muy complejo. Y menos mal que hay algunas señoras, algunas señoras que saben de esto y nos lo cuentan. Bueno, pues estoy aquí con todos vosotros esta mañana para no hablar de Europa así. No quiero hablar de una Europa técnica, no quiero hablar de una Europa de Bruselas, quiero hablar de una Europa, de la Europa nuestra, de nuestro ecosistema, de lo que nos une, de lo que nos hace sentir iguales, comunes, en el mismo ámbito, independientemente de donde vivimos, que sea Dublín, Gijón o Tesalónica, hay cosas que nos unen. Y como bien ha dicho Carmen, estas cosas no son procedimientos, no son directivas, no son cifras, son principios, son valores, son historias y son personas. Y así me gustaría empezar porque hablar de Europa y hablar sobre cómo comunicar a Europa en un mundo muy complejo, muy complicado, en un mundo tecnológico que afecta directamente la comunicación, la información, nuestra comunicación como personas y de alguna manera también nuestra comunicación como ciudadanos. Europa está en el centro de todas esas consideraciones. Entonces, empezar a hablar de Europa tenemos primero de echar un vistazo atrás, ¿de dónde vinimos? ¿Qué es lo que pasó en Europa en los últimos 60 años? Pues yo creo tres cosas. Primero, la paz. En Europa ya hay más generaciones, muchas más generaciones como la mía, que no han conocido la guerra, no han conocido la dictadura, no han conocido la arbitrariedad, han vivido en democracia. Nuestros padres y nuestros abuelos, en algún momento, nuestros abuelos seguro, nuestros padres probablemente conocieron la guerra, durmieron con una arma o con un cuchillo cerca, tuvieron víctimas, sufrieron de una Europa donde todo el mundo hizo la guerra con todo el mundo por todo el territorio europeo. Pues esto ya no lo hay. Estamos viviendo el periodo más largo de paz en el continente. Y es algo que no se dice muy a menudo por Twitter, no se dice en Facebook, pero es así. Y no hay que olvidarlo. La segunda cosa que nos sucedió estos 70 años, gracias a Europa, es la prosperidad. El nivel de vida de los europeos, por medio, ha subido ocho veces desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Tenemos el mercado interior más próspero, más unificado y más performante en el mundo. 500 millones de ciudadanos, de consumidores, de empresas que conviertan a Europa al socio comercial más importante del mundo. Y tercero, a mi juicio quizás más importante, Europa se ha convertido en el epicentro mundial de lo que los anglosajones llaman soft power. En español lo diríamos poder blando, pero no le haríamos juicio al término. Me refiero que en Europa hemos logrado una especie de éxitos en nuestra sociedad que no existen en ninguna otra parte del mundo. Somos democracias, protegemos las minorías. El papel de la mujer está garantizado en la familia y en el mundo del trabajo. Cuidamos a nuestros ancianos. Tenemos sistemas de educación y de sanidad universales. No hay pena de muerte. Partes de este mosaico las podéis encontrar en otras partes del mundo. Todo esto junto, solo lo hay en Europa. Vuelvo a decir, son cosas que a menudo nos escapan en el debate público europeo. Quizás es nuestra culpa, porque no hemos tenido muchas ocasiones como esta para hablar de lo que es más sencillo, pero es así. Y eso es el punto de partida de un debate, de una discusión sobre la Europa de hoy. Si dejamos el pasado atrás, creo que el momento, la etapa siguiente es hablar un poco del presente, de esta Europa tal como la vemos, tal como la vivimos hoy. Y tal como la vivimos nosotros en Bruselas estos cuatro últimos años, donde esta comisión Juncker tuvo que hacer frente a una secuencia de crisis profundas, intensas, sucesivas, imprevistas, que han probado la cohesión y la resistencia del sistema comunitario. Juncker utilizó el término griego policrisis para describir lo que nos ha pasado los últimos cuatro años y creo que tuvo razón. Primero, la negociación muy complicada del primer semestre de 2015 sobre la deuda griega, que llegó a los límites de la cohesión de la zona euro y del euro. Luego, el movimiento más importante de poblaciones en Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el colapso de Siria y de Libia con millones de gente desesperada que salía de estos países para salvar su vida en Europa. Luego, Rusia que invadió y ocupó Crimea. Luego, el Brexit. Luego, el terrorismo yihadista. no en Oriente Medio, pero las calles de Bruselas, en Niza, en París. Luego, la negociación del acuerdo comercial con Canadá. Todo lo que hemos hecho estos cuatro años era una secuencia de crisis, de situaciones a veces extremas que hicieron mucha gente preguntar si Europa sería capaz de afrontar a estos problemas. Pues yo creo que en el momento en el que nos encontramos, en abril de 2018, hay una conclusión sobre la gestión de las policrisis, que es que Europa aguantó. Europa probó que puede ser más resistentes de muchos, de lo que muchas casandras, no sé si existe la palabra en español, pero en griego sí existe, de muchos catastrofólogos, profetas del desastre, predecían. Pues no lo lograron, no lo lograron, porque Grecia sigue en el euro y sale del programa dentro de unos meses, porque todas las economías de la zona euro están en crecimiento, porque hay un récord histórico de empleo de 250 millones europeos en el trabajo, nunca hubo tantos europeos trabajando como hoy, porque, claro, la gestión de la crisis migratoria es satisfactoria, pero no hemos logrado todavía la solución definitiva, pero estamos en ello. porque nuestros amigos británicos que nos dejaron atrás, ahora se están dando cuenta que la vida no es tan fácil cuando entras de una casa donde todo está a tu favor y tienes que hacer otra casa donde tú te tienes que sentir cómodo y no es tan evidente. Entonces, todo lo que hemos logrado en el presente, pasar de estas policrisis a un momento donde los vientos políticos y económicos están cambiando en Europa, es importante, es importante. Y otra vez, no es algo que se dice mucho, no es algo que se comenta mucho, no creo que la cifra de 250 millones europeos en el trabajo y el récord histórico de empleo es noticia en Europa, pero tenía que ser la primera noticia en Europa. Esta es la noticia en Europa de hoy. Y claro, yo no digo que estos éxitos son necesariamente éxitos de la Comisión Juncker, pero comparto con vosotros una reflexión. Si tuviésemos un récord histórico de desempleo en Europa, ¿quién tendría la culpa? La Comisión y Bruselas. Ahora que tenemos un récord histórico de empleo, también reclamamos que se nos reconoce que algo hemos hecho. ¿Qué es eso? Pues hemos aportado 300 mil millones de euros de inversiones reales en la economía real europea con el plan Juncker. Hemos dinamizado la economía europea por todos los costados. Hemos interpretado el Pacto de Estabilidad de Crecimiento de una manera que permite a España, a Italia, a Francia y a Portugal llegar al crecimiento porque por sanciones no llegas al crecimiento. Si das a alguien en la cabeza lo más probable es que pierda el conocimiento. No puede hacer gran cosa. Pero si le ayudas a encontrar el camino de empleo y del crecimiento el método funciona. Este era el pasado, el presente que nos falta, el futuro. Creo que tenemos que hablar del futuro de Europa y tampoco quiero ser muy científico y muy enciclopédico sobre el futuro, pero me gustaría compartir con todos vosotros cinco grandes caminos. chantier es el término en francés, sitios de construcción se llamaría esto en España. Hay cinco sitios de construcción donde Europa tendrá que trabajar activamente digamos en los próximos diez años. El soundbite sería cinco cosas para diez años. Primero, antes de entrar en las cinco cosas, creo que en Europa también otra cosa que tenemos es una patología europea es que nos gusta hablar demasiado, es que nos gustan las palabras y muchas veces hablamos demasiado del futuro, de ideas, de libros blancos y verdes y papeles temáticos y reflexiones y debates, pues esto se acabó. Yo creo que el término de discutir se acabó. Ahora la gente real, la gente, el ciudadano de a pie, lo que quiere es acción. O sea, ¿qué sigue el debate? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son estas cosas que la gente espera? Pues son cinco a mi juicio. El primero es completar la reforma de la unión económica y monetaria, completar lo que nos falta en la arquitectura del euro. Tener una unión económica y monetaria no es tener un banco y una moneda común, es mucho más. Es tener unas políticas europeas económicas que convergen, es corregir las asimetrías económicas antes que llegan a ser crisis y es ayudar a dar más visibilidad y más control democrático a una unión monetaria que muchas veces la gente la percibe como una historia de ministros que se reúnen entre ellos y deciden. No es así la unión económica y monetaria. Necesitamos más claridad, más control democrático, necesitamos más instrumentos, más capacidad para anticipar las crisis. Ahora tenemos para corregirlas, pero no tenemos para anticiparlas y necesitamos también más visibilidad. Hemos hecho propuestas para la reforma económica monetaria el pasado diciembre y esperamos que en la cumbre en el Consejo Europeo de junio, ahora que Berlín está listo, que hay gobierno, que hay voluntad, donde un joven presidente francés muy dinámico empuja por este camino y donde los demás, todos los otros Estados miembros están dispuestos a avanzar, necesitamos completar la reforma del euro. Aquí también Juncker nos dio una buena frase, dijo ahora que dejó de llover, hay que arreglar el tejado. Mientras gestionábamos la crisis económica, era difícil reformar el euro. Ahora, con crecimiento y empleo, sí es el buen momento. La segunda cosa que queremos hacer es completar la reforma de las leyes europeas de asilo. Tenemos una legislación que estaba concebida en la época donde la presión migratoria en Europa no es la que es hoy. Y esto nos deja con unas leyes totalmente anticuadas que sirven a desplazar la responsabilidad europea solo a nuestros Estados miembros de primera línea. Grecia, Italia, España España y Malta. Esto no es justo, no es justo. Europa tiene que tener un sistema de asilo que puede compartir el peso de responsabilidad entre todos, tiene que tener políticas migratorias que acompañan esta reforma de asilo, ya tenemos los guardacostas europeos que hacen su trabajo, ya tenemos hotspots en las fronteras externas que distinguen los que piden asilo de los que no tienen derecho a asilo, Europa es una tierra de asilo, pero también Europa tiene que poder saber proteger sus fronteras externas y los que no tienen derecho a asilo tienen que volver a sus países de origen con una política de retornos que todavía no ha alcanzado el nivel que queremos y también tenemos que ayudar a África y los países de origen con políticas económicas que están a favor de su juventud que obligan a los jóvenes africanos o les ayudan quedarse en su país en vez de ponerse en manos de los smugglers en el de los traficantes en el Mediterráneo la tercera cosa que tenemos para el futuro es acordarnos el gasto comunitario para los próximos siete años es el momento sabéis que a nivel comunitario los presupuestos comunitarios se deciden cada siete años llegó el momento ahora de empezar la negociación para las perspectivas financieras de 2020 a 2027 esto no es una operación técnica no es una cosa de expertos presupuestarios es una cosa que nos concierne a todos porque porque tenemos que decidir entre todos qué se pagará con el dinero del contribuyente europeo y aquí necesitamos un poco ver también lo que pide la sociedad lo que pide el ciudadano no creo que la mejor manera de gastar el presupuesto comunitario es empezar con los grupos de presión o con lo que esperan los intereses establecidos que tienen una voz fuerte en las políticas europeas y nacionales tenemos que ver qué es lo que espera la gente del gasto comunitario y si veis el eurobarometro y los análisis de opinión los europeos tienen mucho interés en temas como la seguridad la migración el apoyo a la economía digital el apoyo al empresariado la protección social todo eso lo tenemos que hacer también tenemos que dar mucho más dinero a estos programas que construyen Europa como el programa Erasmus ya tenemos un millón de bebés Erasmus como consecuencia de la movilidad europea pues tenemos que triplicarlo necesitamos tres millones de bebés pero para eso necesitamos triplicar también los dineros que lo permiten y eso no quiere y estoy consciente que hablo en España donde las políticas de cohesión y la política agrícola común han contribuido a la competitividad española y a la cohesión del territorio español en ningún caso esto supondría amenazar el gasto agrícola o el gasto de cohesión pero creo que es perfectamente posible ajustar las prioridades de gasto de tal manera para poder gastar aquí donde nuestro dinero produce resultados importantes y eliminar aquel gasto comunitario que ya no está justificado por la evolución de nuestra sociedad de nuestra economía cuarta cosa sólo queda una pido perdón Europa ocupará en política internacional y en política comercial todo el espacio que los Estados Unidos de América dejarán vacío ya se está haciendo nos entristece mucho que nuestros socios americanos poco a poco se desinteresan de la política comercial y de la política internacional global es triste pero es así Europa ocupará este espacio en la política internacional en la política de defensa no tenemos portaaviones no hay ejércitos y batallones Juncker no tenemos armada europea pero tenemos la voluntad y la determinación diría yo de empezar construir una política europea de defensa empezando con la industria de defensa con los armamentos coordinando el gasto viendo lo que compramos con nuestro dinero y poco a poco a través también con estas misiones comunitarias de cooperación estructurada que en el lenguaje bruseliense se llaman pesco poco a poco empezar a tener una presencia europea conjunta donde hace falta más importante aún en el ámbito de política de comercio internacional Europa será el campeón mundial del comercio internacional después del acuerdo con Canadá la semana pasada hemos finalizado acuerdos comerciales con Japón y con Singapur estamos trabajando ultimando espero que haya anuncios ya la semana que viene un acuerdo con México y tenemos la gran ambición el elefante en la habitación como dicen los británicos hacer un gran acuerdo con Mercosur cuando todo eso está completo no habrá duda que Europa será el protagonista mundial del comercio internacional y esto dará más oportunidades más dinamismo más competitividad más empleo pero también dará otra cosa será la oportunidad de exportar al resto del mundo nuestros estándares de protección de agroalimentaria de protección social de protección medioambiental todos estos serán acuerdos donde Europa atacará no una Europa que sufrirá en español no rima tanto pero en francés rima un Europe ouvert pas in Europe offerte no me atrevo a traducirlo en español último estamos casi un año de las próximas elecciones europeas hay que encontrar un animal que seguramente existe que se llama democracia europea digo que hay que encontrarlo porque muchos hablan de ello pero nadie sabe exactamente qué significa está por ahí el término existe pero qué es la democracia europea hay colectivamente todos los europeos dar más contenido a este término seguramente democracia europea no es ir a votar para elegir nuestros eurodiputados es parte de la democracia europea pero no es la democracia europea tampoco es democracia europea hablar por hablar hay que encontrar tenemos un año para hacerlo una oportunidad para dar a los europeos una posibilidad de atribuir elogios o críticas a lo que se hace en europa haciéndoles partícipes a la selección o a la elección de los líderes europeos que van a gestionar las instituciones para los próximos cinco años el nuevo presidente de la comisión europea no debe ser una persona que los europeos van a conocer después de votar los europeos tienen que saber que cuando votan una familia política en las elecciones europeas del mayo del año que viene votan también a la vez para su eurodiputado preferido para su partido nacional y para el candidato de la política de la familia política europea que va a gestionar la comisión es una propuesta que tiene el horrible acústicamente término de speech and candidate que nadie entiende pero en español lo llamaríamos cabeza de listas europeas donde podríamos todos juntos inyectar más legitimidad más democracia en estas tareas no voy a decir más porque yo mismo he dicho que hay que hablar menos y hacer más y estoy dispuesto a tener la conversación con vosotros ahora al coloquio y la parte de comunicar Europa guardémosla para la conversación y el coloquio muchas gracias muchas gracias doña Carmen muchísimas gracias Margaritis por cierto felicitaciones por la condecoración que va a recibir hoy el gobierno español de la orden de Isabel la Católica pues empezamos por las preguntas seguramente algunas de ellas las espera usted Santiago Nofría dice muchísimos españoles estamos muy decepcionados por la decisión de un tribunal alemán que ha rechazado la euroorden sobre el independentista Puigdemont ¿cómo no vamos a ser euroescépticos ante tan gran falta de confianza y solidaridad ante el fracaso de Europa que los españoles vivimos en nuestras carnes ¿pueden ustedes justificar las declaraciones recientes de la comisaria de justicia que encontraba razonable el uso de la euroorden y los efectos revitalizadores que está teniendo en el envalentonamiento de los independentistas José María Rivas de Servimedia dice está cuestionada la euroorden después de que un tribunal alemán haya negado la entrega de Puigdemont a España por el delito de rebelión Miguel Cifuentes dice ¿cuál es el futuro de la cooperación judicial en la Unión Europea tras el comportamiento exquisito y supergarantista a un golpista como el señor Puigdemont? aquí también se ha hablado demasiado y no siempre con manejando la información digamos correcta desde el punto de vista del derecho comunitario yo creo que hay que distinguir dos cosas contestando a estas preguntas primero es la evolución política en España en Cataluña que siempre hemos mantenido y no quiero no repetir en esta ocasión que se trata de un asunto del orden constitucional español donde el orden jurídico y constitucional de España se aplica y donde la Unión Europea en Bruselas no tiene ni competencias ni derecho a opinar aunque el presidente Juncker sí que opinó como político que es que tiene fe en la gestión de España en este asunto pero estrictamente hablando del punto de vista comunitario aquí es un ámbito donde nosotros no tenemos mucho que decir en el otro ámbito del euroorden también hay mucha confusión porque la euroorden es un instrumento no la euroorden no es la tipificación del derecho penal europeo porque no existe un derecho penal europeo el derecho penal no está tipificado en Europa ¿qué hay en Europa? hay un instrumento que se llama euroorden que permite a los jueces de nuestros estados miembros comunicar y pedir la aplicación equivalente del derecho nacional penal en ámbitos muy determinados y es lo que está pasando el euroorden funciona funciona porque hablan los jueces y como lo hemos dicho muchas veces cuando hablan los jueces los ejecutivos se callan estos son asuntos que en Europa se han gestionado desde muchos años desde la época de un tal señor Montesquieu donde la división está muy bien precisada entiendo entiendo las críticas sobre Europa para la decisión de un juez alemán pero no es lo mismo un juez alemán aplica el derecho alemán a base de un orden de un juez español esto es esto es el sistema y vuelvo a decir hay que aclarar las cosas y hay que estar siempre en el ámbito del derecho no hay que generalizar y no hay que dramatizar procedimientos que están en curso no sé exactamente qué hizo nuestra comisaria de justicia la señora Yurova no creo que haya dicho algo distinto que estoy diciendo ahora pero a veces el idioma y la distancia no ayuda para ser muy precisos con estos temas Diana Rodríguez de Onda Cero dice cómo valora el último comunicado de ETA pidiendo perdón a las víctimas y anunciando su disolución próximamente Gonzalo Contreras en relación con este mismo tema dice ETA se disuelve y su amenaza es sustituida por el independentismo que afecta a España y que podría extenderse a varios países de la Unión ETA muere sin victoria sin haber conseguido nada porque los demócratas hemos estado unidos pero los independentistas tienen apoyos y complicidades y disfrutan del complejo y la injustificada comprensión o pasividad de las autoridades europeas ¿es consciente la Comisión Europea de los riesgos de una expansión de los nacionalismos independentistas? Primero para el comunicado de ETA es el tipo de noticias que a uno le gusta comentar porque van en una dirección de paz de Estado de Derecho uno puede ver esto como el triunfo del Estado de Derecho tanto en España como en Europa que es lo que decíamos antes hemos construido una unión donde no hay sitio ni para el terrorismo ni para las pistolas ni para las armas hay un sitio solo para la paz y el Estado de Derecho no estoy de acuerdo con la afirmación que Europa fomenta la fragmentación Europa es el resultado de 28 actos de adhesión de 28 Estados que han seis de ellos la han creado y los demás han adherido entonces esto es el conjunto esto es el ecosistema jurídico de la Unión Europea estos son los interlocutores de la Unión Europea es verdad que Europa es muy plural es muy diversa esta riqueza cultural social y económica es una de las ventajas de Europa pero no necesariamente esto nos lleva a la fragmentación prueba de esto es que con nuestros programas de política regional de cohesión fomentamos el desarrollo económico regional ayudamos a toda esta diversidad pero en ningún caso yo comparto esta afirmación que Europa fomenta la fragmentación más bien lo contrario Clara Rivero del programa Europa de Televisión Española le pregunta que razones hay para el cambio de opinión de la comisión para plantear ahora una ampliación hacia los Balcanes también le preguntan lo hace Julio Álvarez si no fue inoportuna y prematura la ampliación a 28 miembros tanto que ahora la ampliación hacia los Balcanes pueda ser tanto de lo mismo bueno la ampliación hacia el este era una deuda histórica que Europa tendría que saldar no es el momento ahora 15 años después decir fue así fue allá recuerdo que por aquellos años había un concurso de belleza de todos los líderes europeos visitando estos países y diciéndoles os esperamos nuestras manos están abiertas venid ya habéis tardado demasiado y cuando digo todos los líderes europeos digo todos de todas las familias políticas europeas entonces no me gusta esta Europa que 15 años que 15 años y de bueno ya somos muchos son socios complicados pues no también lo decían de nosotros cuando hemos entrado de los españoles los griegos portugueses nos decían que somos así somos allá pues no aquí hay que trabajar todos juntos y la ampliación hacia Europa central y el este ha sido un éxito europeo ahora los balcanes estuve con presidente Juncker en los balcanes en una visita en todos los seis destinos balcánicos es sorprendente que de las pocas cosas que todos los balcanes en donde hay unanimidad en todos los balcanes es Europa son capaces de entrematarse sobre todo en lo demás política económica social culturalmente pero cuando hablan de Europa todo el mundo está de acuerdo ven lo que decíamos antes el soft power la atracción de nuestro poderío económico social cultural entonces ¿qué hacemos? les podemos decir pues nos gusta que nos queréis pero bueno ahí estaréis mirándonos vivir bien es una opción otra opción es abrir las puertas y decir mañana ninguna de estas dos opciones es válida hay una tercera que es tenéis que mantener la orientación hacia Europa tenéis que seguir trabajando reformando en los ámbitos donde hay todavía muchos problemas como la corrupción como la justicia como el lavado de dinero como la droga como la reconciliación nacional y cuando todo eso esté hablamos y aplicando estos criterios ya hay una conclusión digamos una conclusión avanzada que es que hay dos estudiantes que han hecho los deberes que es Serbia y Montenegro han avanzado mucho hay otros dos que ya han captado el mensaje y se van a aplicar que es Albania y la antigua república yugoslava de Macedonia y ya está así trabajaremos cuando Serbia y Montenegro están completan todos los 36 capítulos de adhesión tendrán su momento de 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 derecho a entrar cuando los otros dos hacen los deberes el consejo de ministros de nuestros estados miembros decidirá si abre negociaciones de adhesión en eso estamos Nemesio Rodríguez el nuevo presidente de la federación de asociaciones de la prensa de España dice la comisión europea ha renunciado a legislar contra las noticias falsas se debe esta decisión a que la comisión no considera un peligro real las fake news como se puede defender la unión europea de ellas primero le pediría un poco de paciencia porque nuestra propuesta nuestra comunicación para las noticias falsas sale el miércoles que viene nos puede adelantar algo algo sí pero no todo porque no haría justicia al colegio de comisarios será un paquete el miércoles que viene con dos elementos muy importantes uno será la primera vez que la unión europea va a proponer un marco para la inteligencia artificial la inteligencia artificial es un nuevo ámbito de revolución tecnológica que avanza mucho y en Europa tenemos un interés de introducir un marco jurídico unas leyes que permitan cuadrar ese desarrollo de manera inteligente para nosotros no para las plataformas y los computers el segundo elemento del paquete del paquete de la semana que viene es la lucha europea contra la desinformación los fake news el post truth los términos varían no los conozco todos en español me van a me van a excusar ahí nos sentimos en Bruselas muy solos luchando contra las falsas noticias y la desinformación muy solos porque somos el cible de los ataques muchas de estas prácticas y tácticas van contra nosotros que contra las capitales nacionales hay mucha gente de los que atacan que quieren descreditar Europa y Bruselas para desestabilizar nuestra posición en el mundo actual y cuando vemos y pedimos ayuda en esta tarea no encontramos mucha la verdad ¿por qué? pues porque las plataformas tecnológicas nos dicen bueno nosotros somos como el como se dice el el cajero el que lleva las cartas el cartero nosotros somos el cartero que lleva las cartas en los pueblos no sabemos lo que hay dentro pues no es así el cartero si no sabía pero las plataformas si que saben las plataformas si que saben que es fake si que saben lo que está pagado si que saben lo que está orquestrado y eso nos lo tienen que decir o si nos lo quieren decir lo tienen que arreglar ellas claro también podemos legislar pero en el pasado se probó que es mucho más eficaz tenerles bajo control y pedirles que hagan el trabajo que tienen que hacer que obligarles porque obligar una plataforma tecnológica para esto no es tan obvio es más fácil y esto ya lo estamos haciendo obligar obligarles pagar sus impuestos por cierto esto sí obligarles compartir esto sí obligarles garantizar los los data los los big data todo eso lo estamos haciendo y en Europa es el único continente donde esto se hace en Estados Unidos ya hemos visto que no se hace entonces un poco de paciencia hasta la semana que viene pero habrá cosas muy importantes en estos dos paquetes Pedro González del debate de hoy dice a medida que se acerca el mes de junio fecha en la que está prevista la presentación de la nueva hoja de ruta franco-alemana aumenta la sensación de que el entusiasmo de Macron estaba que Macron estaba despertando de nuevo por el europeísmo será cada vez más aguado por los sucesivos jarros de agua fría de la señora Angela Merkel estamos ante una nueva decisión Victoria García de la cadena dice si Merkel mantiene el niet a las propuestas reformistas de Macron ¿qué futuro tienen esas reformas? bueno he seguido ayer a la una la conferencia de prensa conjunta de la canciller alemana con el presidente francés no vi mucha agua fría ahí bueno tampoco vi un amor loco pero no vi no vi agua jara de agua fría está claro que Francia y Alemania tienen un una obligación un deber de entenderse en estos temas no son los únicos hay 25 más los 25 más tienen los mismos derechos en reformar la unión económica y monetaria que The Big Two pero The Big Two tiene una obligación de entenderse entre ellos y si me permite un comentario de entenderse sobre la base del derecho comunitario y dentro la ortodoxia comunitaria porque hubo un momento hace unos años donde este entendimiento se intentó hacer fuera del marco comunitario en una ciudad nordeña francesa de Deauville con un paseo donde hubo la tentación de hacer una nueva gobernanza económica europea fuera del marco comunitario gracias a Dios el espíritu de Deauville solo duró cuatro o cinco semanas luego todo el mundo se dio cuenta que reformar el euro solo tiene sentido si se hace dentro del marco comunitario dentro de la lógica del derecho comunitario con toda la claridad y transparencia y control democrático que nos dan los tratados y yo creo que en junio tendremos un acuerdo sobre la reforma económica no sobre todo pero necesitamos una masa crítica un acuerdo en junio que va a demostrar que estamos en el buen camino Eva Ramón de la Universidad Francisco de Victoria y Ascensión Gil de la Universidad de San Pablo le pregunta cómo podemos entusiasmar a los jóvenes para que participen en el futuro del proyecto europeo de cara a las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo qué nos daría qué consejo nos daría para acercar la unión a los jóvenes universitarios primera cosa y os sorprenderá que lo digo que lo dice alguien como yo tenemos que desbruselizar Europa existe esta palabra sacar Europa sacar Europa de Bruselas hay demasiada Bruselas en Europa para motivar para emocionar para acercarnos a la gente hace falta menos gente como yo y mucha más gente como nosotros como jóvenes en los cuatro años que hago este trabajo el momento más importante para la comunicación europea glorioso fue los Juegos Olímpicos del Río cuando una atleta italiana de esgrima que había ganado la medalla de plata mientras saltaba por su alegría con un movimiento sorpresa sacó de su bolso una bandera europea y se envolvió en ella con una pequeña bandera italiana esto era un momento de comunicación europea esto emociona ¿por qué? porque no lo hemos organizado nosotros si lo hubiésemos organizado nosotros la bandera nunca había llevado había retraso no sé qué alguien estaría enfermo pero esta chica lo hizo por nosotros y cuando estábamos bueno doy otro ejemplo cuando estábamos en la toma de posesión del nuevo presidente de la república portuguesa en el parlamento portugués donde estaba el rey de España muchos dignatarios presidente de la comisión una ceremonia muy bonita al salir camino al aeropuerto de repente fuera del estadio de Benfica Juncker dice stop bajamos todos los coches y le vemos dirigirse solo a la estatua de Eusebio que está fuera del Dalus y solo se queda un minuto Juncker delante de la estatua de Eusebio la noticia primera página la semana el día siguiente era Europa rinde honor a Portugal pero la foto no era la del parlamento era Juncker con Eusebio tampoco estaba preparado entonces yo contesto la pregunta si estos jóvenes que me preguntan esperan que yo les organizo no lo vamos a hacer no se hace así tenemos aquí Miquel Andavasso que lleva las campañas europeas que intenta estimular un interés pero no será una historia top down no se hace de arriba eso necesitamos necesitamos ayuda necesitamos ayuda de los gobiernos necesitamos ayuda de los parlamentarios europeos de los parlamentos nacionales de los gobiernos regionales de la generación Erasmus de mujeres de alcaldes de agricultores de empresarios de sindicatos todos estos que benefician de Europa tienen que empezar que hablar más de Europa y así lograremos algo David Carmona le pregunta ¿cuándo y cómo se va a cubrir la vacante en el puesto de director o directora de la oficina de representación de la Comisión Europea en Madrid? ¿está abierto el proceso? ¿se hará como se ha hecho el nombramiento rápido del secretario general de la Comisión que ha resultado tan polémico? Bueno tendremos una nueva jefa de representación en Madrid cuando toca más o menos pronto Jorge Juan Morante de Europa de Noche le pregunta ¿cómo se ve desde la Comisión los escándalos que afectan a la privacidad y protección de los datos de los ciudadanos europeos como el caso del Cambridge y Analytics y Facebook? Con mucha preocupación nos preocupa mucho pero con también con un cierto orgullo porque esto no será posible en Europa a partir del mayo porque en mayo más que viene entra en vigor la normativa europea que por cierto tiene un título también acústicamente imposible que se llama GDPR GDPR que es en inglés la normativa de protección general de datos que no permitiría en ningún caso el uso comercial de datos de los europeos sin su explícito consentimiento y también obligaría a las empresas que manejan datos de tener garantías que no lo permitan esto será también un nuevo mercado para los que les interesa la protección de datos la entrada en vigor de esta normativa abrirá muchas posibilidades profesionales no sólo para abogados para encontrar un sistema digamos de protección en la práctica porque la normativa ya entrará en vigor el mes que viene las preguntas Antonio Furnier de Llorente y Cuenca dice ayer el ex primer ministro Manuel Valls de la República Francesa habló de la crisis de los valores de la Unión Europea y ahora la secretaria de Estado los ha recordado en su presentación ¿cómo cree que deben reforzarse esos valores para que no gane la guerra civil que mencionaba Macron? ¿cómo las agencias líderes en comunicación podemos colaborar con la Unión Europea? También la pregunta si existen grupos de análisis con líderes de comunicación como los hay en otros sectores y Juan Cuesta le pregunta si diría que la opinión publicada en general en Europa es europeísta y en particular en los medios españoles empiezo por el segundo si yo creo que los medios españoles reflejan la realidad también social y política en Europa en España donde hay un consenso importante proeuropeo y esto se refleja por cierto España es en este sentido un país modelo para la cobertura de los asuntos europeos a veces aquí hay hay otro problema el problema es que la prensa no le gusta tanto aprofundizar en la tecnicidad que en muchos asuntos nuestros es inevitable hablando de orden y de justicia y el tema de protección del medio ambiente hay una cierta tecnicidad que es inevitable para entender y a veces gastamos mucho esfuerzo y mucho tiempo a explicar términos técnicos pero que tienen una trascendencia política importante en la primera pregunta sobre lo que pueden hacer las agencias de comunicación yo les pido lo que decía antes ayudarnos contra la desinformación el fake news y los ataques injustificados nosotros tenemos una táctica intentar desmentir todo eso en la primera hora desde la aparición de la noticia si pasa una hora después de la noticia falsa es imposible atacar una noticia falsa se convierte en verdad en eso hay una obligación también de los medios hay una obligación de los grupos de presión profesionales sindicatos empresariales y hay también de las agencias de comunicación solo doy un ejemplo el periódico alemán Bild vende todos los días 8 millones de ejemplares 8 millones son 8 millones de alemanes entonces vemos un día que Bild anuncia que la Unión Europea va a prohibir la comercialización de lápices de niños de colores porque no sé qué había una concentración de plomo que estaba más allá de esta noticia era falsa falsa pero ya la habían visto algo como 10 15 millones de alemanes hasta el momento que la hemos desmentido que era 55 minutos después de su padección estamos a la límite de la hora ya nuestros correos electrónicos habían colapsado con todo tipo de insultos en alemán que atacáis los niños en eso necesitamos ayuda necesitamos ayuda necesitamos alertas necesitamos aliados necesitamos amigos este es el último me salió un poco melodramático tenemos amigos muchísimas gracias en nombre de Vodafone que hace posible este foro de la nueva comunicación cierra el acto doña Carmen de Alvear bueno solo voy a decir muy brevemente que para Vodafone es un placer siempre apoyar esta jornada hoy porque Vodafone como bien saben ustedes nació con el gran proyecto tecnológico europeo GSM que es el sistema global de comunicaciones móviles convirtiéndose hoy en uno de los líderes mundiales nada muchas gracias y a ustedes y hasta la próxima gracias